Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma La palabra de hoy es sabiduría El escritor y humanista Juan José San Pedro Indicó que la sabiduría era el arte de vivir Y pues si, tenía razón Ya que esta cualidad está presente en quien utiliza con prudencia y sensatez Los conocimientos que adquire a través del tiempo, de la experiencia y de la observación Lo que le permite a la persona reflexionar y discernir Sobre las circunstancias que determinan su existencia Y en especial para sacar conclusiones Que le facultan a distinguir de la verdad lo bueno y lo malo Como ya dije, esta virtud se adquiere a través del tiempo con la experiencia Pero resulta que también es un don Don que debemos pedir a Dios y que Él en su infinita misericordia Nos otorga a través del Espíritu Santo Este don da gracia al ser humano Lo inspira a saber cómo debe ser su comportamiento en cada situación Cada vez que tiene que resolver un hecho o un problema Los inspira a actuar y hablar inteligentemente en situaciones concretas de nuestra propia vida O de la comunidad Llevándonos a decir correctamente y de acuerdo con la voluntad de Dios En el día a día, en el estudio, en el matrimonio, en el trabajo En las relaciones con los hermanos, con los amigos, con los vecinos Y en nuestra vida cristiana Sin embargo, de nada le sirve a una persona ser sabia Si no ponen uso su sabiduría Pues la sabiduría es intensamente práctica Y no solo teórica La sabiduría nos permite ver, juzgar y sobre todo actuar a la manera de Jesús Reto cortito y facilito Lee Santiago capítulo 1 versículo 5 Es el reto No lo olvides Santiago 1 5 La Sallista Sigue conectado con la Ola 40 Y rétate a cambiar el mundo La utopía Un sueño posible ¡Suscríbete al canal!